¿Están cerrados sus kioscos, al menos estos kioscos están cerrados? Sí, desde el viernes están cerrados, ya llegamos hasta hoy, digamos por tiempo indeterminado, hemos cerrado porque no damos más, no ganamos para nada lo que acorde a un salario digno. ¿Es cierto? A ver, lo que dije yo recién, ¿estamos hablando del 1%? El 1%, el 1% sí, y Risorio 1% en el bruto total del efectivo que se venda. Y en el caso suyo, de sus compañeros, sus colegas, digo, ¿de ese 1% que les queda? ¿Hay que pagar qué tipo de impuestos hasta después dejar el neto? Sí, tenemos que pagar el municipal, tenemos que erogar rentas también, el monotributo independiente, en muchos casos que estamos así, en algún otro caso hay chicos que no, pero bueno, son temas un poquito diferentes, pero estamos todos en lo mismo. Los más cercanos, digo, si me ocurre pensar, digo, que más al centro, ¿son los que más facturan? Sí, los puntos más céntricos son los que más facturan, pueden ser 30, 40, 50 mil pesos que vendamos por día. Pero los más alejaditos, menos. Claro, claro que sí, que en otras épocas fueron mejores, cuando nos fueron debilitando el sistema, ellos por un ideal comercial o modos de ellos, se fue, pero siempre utilizándonos a nosotros para que ese sistema de tarjetas se termine de afianzar. ¿Le puedo consultar algo, amigo? ¿De dónde está su kiosco? Yo estoy al lado del banco. ¿Kiosco? No sé cómo le llaman. Sí, casi ya, al lado del Banco Nación. Del Banco Nación. ¿Cómo te va con el promedio de facturación? En mi caso es un tanto menor, así que responde mucho a una cuestión de que muchas veces la máquina no funciona, y hay que ir y llevarla a configurar y tratar de ver si se puede hacer un cierre. Eso también me quita mucho tiempo. ¿Son empleados sin relación de dependencia y empleados baratos, perdonando y con todo respeto, te lo digo? No sé cómo nombrarlos. Sí, podemos decir que sí. En realidad no, hay contratos de por medio, ¿sí? Pero les cuesta barato, les digo, y no hay relación de dependencia. Ah, sí, ellos sí, les cuesta barato, sí, sí. Si ellos tienen ganancias, la tarjeta, se mencionaba, la tarjeta, los 25 pesos son para ellos. O sea, por ahí a la gente le resulta caro, pero el precio va para ellos directamente no es que nosotros le pongamos el precio y le ganemos algo. ¿Cuánto sería un buen porcentaje? ¿Un puntito más, por ejemplo? Claro, nosotros pedimos un 2%, eso es lo que pedimos en la nota de la municipalidad y ACM, ¿sí? Como mínimo para poder negociar o, bueno, sí, por supuesto, eso es lo que pedimos.